Música Hijo mío deja ya esa mujer, es perversa y de mal proceder Vende drogas igual que caricias, si la sigues te puedes perder Padre mío yo la traigo en la sangre, no soy nada si no es con su amor Sé muy bien que es el polvo maldito, el que llevo para Nueva York Vende el rancho, también esta casa, y si no te alcanza incluye mi sangre Pero no banches nuestro apellido, que lo pide el hombre de tu madre Ella ha muerto, que no lo comprendes, tu viviste tu vida, tu modo Yo muy pronto seré millonario, ya verás como tengo de todo A Roberto lo seguía la ley, a su rancho a esconderse llegó Le tumbaron la casa a balazos, por cubrirlo su padre murió Ahora es preso, solo pide al cielo, no perdonen sus padres queridos No sabemos el bien que tenemos, hasta el bien que nos vemos perdidos Vende el rancho, también esta casa, y si no te alcanza incluye mi sangre Pero no banches nuestro apellido, que lo pido en nombre de tu madre Ella ha muerto, que no lo comprendes, tu viviste tu vida, tu modo Yo muy pronto seré millonario, ya verás como tengo de todo A Roberto lo seguía la ley, a su rancho a esconderse llegó Le tumbaron la casa a balazos, por cubrirlo su padre murió Ahora es preso, solo pide al cielo, no perdonen sus padres queridos Cosaremos del bien que tenemos, hasta el bien que nos vemos perdidos